Esta crisis social, lo más importante es que Podemos y todas las organizaciones que a ustedes les respaldan se vayan de las instituciones, porque son el cáncer de la democracia. Después de lo que estamos viviendo, ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke. Eso ni es arte, eso es delincuencia. Eso es lo más cutre que pueden ustedes defender. Mire, señoría, esto es lo que ustedes no condenan. Esto no es un ladrillo que está obsesionado con los ladrillos. Esto es un adoquín de la calle que le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están aquí para hablar por la seguridad de todos. Y ustedes, callados todos, lo van a denunciar, se van a poner de parte, por fin, de la convivencia y de la paz en las calles de Madrid o van a seguir alentando esa gentuza. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia contra el marxismo cultural. Y ahora, más que nunca, amigos, tenemos que estar todos unidos para evitar que tanto los marxistas que están en el gobierno de España como los violentos que saquean nuestras calles, amigos, acaben con esta democracia. Lo hemos visto estos días, día sí y día también, como en prácticamente todas las calles de España, esta chusma bolivariana salía a las calles a destrozar, pues, todo aquello que hemos trabajado todos nosotros, comercios, calles, inmobiliario, etc. Así es el marxismo. Y ustedes se preguntarán, se quejan con razón, porque están hablando de libertad de expresión. No, 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 señores, están hablando de un delincuente que ha sido condenado reiteradamente y que va a ir a la cárcel en la aplicación de la legislación vigente. Pero, ¿qué le pasa a los marxistas, a los comunistas, amigos? Pues que generalmente no le gusta la legislación vigente, le gustan las leyes para atacar a los demás, pero no para cumplirlas a ellos. Eso es el marxismo, amigos. El marxismo que es uno de los cánceres que ahora mismo sufre en nuestra sociedad. Hoy vamos a tener un programa, pues, muy especial. Un programa como todos, ¿no? Muy especial, pero sobre todo vamos a hablar, amigos, de lo que pasó en Wuhan, de esa comisión de la ONS que al parecer se queja de que no les dejaron investigar nada. El Partido Comunista Chino está diciendo que al final los culpables de la pandemia son los occidentales, ocultando día sí y día también multitud de cosas. También hablaremos de los efectos de las vacunas. Con ello hablaremos con el señor Mirones en ese apartado prohibido que emitimos al final del programa. Y también tendremos que hablar con Mimo Petric con lo que pasa en los Estados Unidos de América y con Donald Trump que sale fortalecido después de tumbar a los demócratas, establecer en ese impeachment y además con las energías renovadas. Un auténtico programón, amigos, que todos ustedes no se pueden perder, porque si se lo pierden, ¿eh? ¿Qué es lo que va a suceder? Que no van a estar bien informados. Por ello hemos traído hoy a los mejores y con nosotros va a estar el gran Arturo Fernández. También estará con todos nosotros hoy en el plató don Roberto Centeno, que entrará por Sky. El gran economista don Roberto Centeno, don José Antonio Vera, que estará con todos nosotros aquí acompañando a Arturo Fernández. Para hablar de los disturbios, nuestro policía de cabecera, estamos hablando de Alfredo Perdiguero desde Nueva York, Mabel Petit, para hablarnos de las últimas novedades de lo que está pasando en los Estados Unidos de América y de cómo Kamala Harris, amigos, está tomando el poder, dejando de lado al pobre de Joe Biden. Lo cierto, que todos ustedes nos pueden ver en multitud de sitios, pero yo quiero recordárselo. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la Frecuencia 48, en la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en la 8 Zaragoza, en la Comunidad de Aragón, en la 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, en 12 Televisión, en Sevilla, en Hermes TV, en Galicia. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es, en redes sociales, en arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito TV. Atención, amigos, váyanse suscribiendo al canal de Telegram, el canal de Telegram que es Distrito Televisión, porque ya saben cómo son las grandes plataformas tecnológicas que están censurando constantemente y puede que algún día, pues aquellos que no ven por esas grandes plataformas tecnológicas, pues ya no nos vean. Por lo tanto, suscríbanse para que tengan toda la información diaria de Distrito Televisión. También nos pueden ver en Distrito Televisión y en Distrito Televisión en nuestro canal alternativo. Ya saben que tenemos dos canales, ahora mismo estamos emitiendo por Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia de YouTube, que los queremos mucho de corazón. Decirles que todos aquellos que quieran tener información extra de todos nuestros programas y además sin ningún tipo de censura, pues se pueden ir a Dailymotion barra Distrito Televisión o ir a patreon.com.distrito.tv, donde ustedes se pueden hacer socios de la resistencia. Recordarles a todos ustedes que nos pueden mandar mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673 y decirles que hoy, de nuevo, vamos a sortear tres libros de cuando éramos invencibles. Por lo tanto, mándenos sus WhatsApp al teléfono que está en pantalla, ahí lo tienen ustedes, al 669-728-673 y con el mensaje de quiero participar. Y vamos a recordarles también donde nos pueden ver, si ustedes, pues lógicamente, están en todas estas redes sociales pero no nos pueden ver, decirles que también se pueden descargar la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. Se la pueden descargar también la aplicación de Distrito Televisión para los televisores Smart TV en LG. Además, se la pueden descargar la aplicación de Distrito Televisión con los dispositivos 5TV Stick, compatibles con Google Chrome, Cash, Amazon y Xiaomi. Y recordarles que ya estamos, atención, muy importante, ya estamos en la plataforma de Orange, en la plataforma de Yastel y de Yoigo. En esas plataformas ustedes van a aplicaciones y se pueden bajar la televisión y verla en directo. Y en Estados Unidos nos pueden ver a través también de la plataforma Roku. Cada día somos más los que formamos la resistencia y todos solo debemos a ustedes y a todos aquellos que colaboran con la resistencia. Y hoy más que nunca tenemos que estar con la resistencia porque, amigos, el marxismo se lanza a las calles. El marxismo quiere tomar el poder por las fuerzas y, lógicamente, no lo podemos permitir. Hemos visto cómo estas turbas de orcos atacaban a la policía en respuesta a que un señor o un delincuente como Pablo Hasel fuera a terminar con sus huesos en la cárcel. Donde tenía que haber terminado hace mucho tiempo. Y estamos hablando de un tipo, amigos, que ha sido condenado por injurias a la corona y al enaltecimiento del terrorismo. Un tipo que decía que había que pegar un tiro a la cabeza a Pepe Bono y que tenía que explotar en un coche como explotó Carrero Blanco. Un señor condenado en el año 2020 por un delito de lesiones y coacciones al agredir a un periodista. Además, también fue condenado en junio de 2020 a dos años de cárcel por agredir a un hombre que fue testigo en el juicio de un amigo suyo. Estamos hablando de un señor imputado en el 2018 por altercados la delegación de gobierno de Lérida cuando se detuvo a Puigdemont en Alemania. Y además, un tipo que además ya había sido condenado por injurias a la corona, amigos, en el 2015. Y esa sentencia decía que si en tres años volvía a cometer el mismo delito, entraía en prisión. Y es lo que ha pasado, que en el 2018 hay una segunda condena por enaltecimiento del terrorismo y por lo tanto vas a la cárcel. Y vas a la cárcel no por libertad de expresión. Vas a la cárcel porque eres un delincuente, un rastrero delincuente. Y personas como tú, que son un peligro público porque lanzas ese mensaje de odio, rancio y casposo, tendrían que estar muchos años en la cárcel. Un tipo, amigos, que tienen que ver las declaraciones que hacía este tal Pablo Hassel. Decía que son los terroristas los que critican a los que ponen bombas. No los terroristas son los que en bombas. Una persona con una mentalidad enfermiza, típica del comunismo más racio y casposo. Cuando ustedes ven las imágenes, violentas todas, de cómo esta turba de orcos atacaba a la policía, verían en multitud de mensajes, bueno, esta gente iba con banderas del Partido Comunista y banderas de Cuba. Pero la izquierda mediática ha intentado enmascarar todo esto. Es que hay que quitar los delitos que van contra la libertad de expresión. Esto no va contra la libertad de expresión. Este señor no ha sido condenado por su libertad de expresión. No, no. Ha sido condenado por una reiteración de delitos entre agresiones varias y enaltecimiento y apología de terrorismo, de personas que asesinan a otras. Y además todo esto enderezado con un delito de odio. Y llegan los podemitas, y llega el señor Iglesia, llega el señor Echenique y justifica los altercados. Porque al final son sus cachorros los que están en la calle, sus cachorros los que incendian la calle. Porque el señor Iglesias ya lo tiene muy claro y este gobierno está a punto de saltar. El señor Iglesias quiere gobernar, destruir las instituciones desde dentro y que se vaya destruyendo el sistema también en las calles. Ese es el señor Iglesias, amigos. La misma, la mismísima táctica, si es que lo hemos repetido una y mil veces, que se hizo durante el Frente Popular, hizo el Partido Comunista. Altercados, grupos paramilitares, asesinatos políticos, dominio de la calle y control de las instituciones. Y no de cualquiera de las instituciones. Porque este hombre sabe perfectamente cuáles son las claves o los núcleos de poder para controlar a esta sociedad. Y mientras tanto, vemos cómo esa izquierda mediática, casposa y rancia, habla de que han sido protestas pacíficas. ¿Pacífico? ¿Cómo se apalean a los policías? ¿Cómo asaltan comercios? ¿Cómo destruyen el mobiliario urbano? ¿Cómo queman contenedores? ¿Cómo por casi incendian casas? ¿Cómo han incendiado coches y motocicletas? Eso es pacífico. Y eso es lo que quieren meter en las calles. El miedo. Que la sociedad tenga miedo. Porque cuando se tiene miedo, uno, pues lógicamente, no actúa de forma lógica. Y eso es lo que quiere Iglesias. Generar el miedo. Que aquel que se meta con los suyos, que aquel que se atreva a aplicar la ley sobre esta chusma, tenga miedo. Y ya lo ha hecho persiguiendo los medios de comunicación. Ya lo ha hecho señalando los medios de comunicación en el Parlamento Español, diciendo que los medios privados son un problema y que tienen que estar perfectamente manoseados por el poder. Y si el poder es el mejor. Ahí está la situación. Y mientras pedimos que ese señor salga del gobierno, Pedro Sánchez no hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez en este caso? Convertirse en un colaborador necesario de todas esas turbas que están destruyendo la convivencia y las calles de España. Porque tú no puedes tener Pedro Sánchez a un vicepresidente del gobierno que alenta la violencia, que justifica la violencia. Y mirar hacia otro lado. Es una vergüenza nacional tener a esta gente en el poder, manaseando a las instituciones del Estado español, prostituyéndolas hasta el punto que quieren destruirlas. Y las van a destruir porque saben cómo hacerlo mientras que el conjunto de la sociedad no es capaz de reaccionar tanto en tanta infamia y tanta violencia. Amigos, estamos en una situación lógicamente muy complicada. Los resultados de Cataluña demuestran algo evidente. En Cataluña los independentistas solo la ha votado, son el 27% de la población, como siempre. Pero demuestran algo evidente. Si solo ha votado el 27% de la población a los nacionalistas y le han dado la mayoría, qué pasa con los partidos políticos que no son capaces de entusiasmar al resto de la población para que les vote. Vemos muchísimas dispuestas. Vemos al señor Casado que quiere salir de esta crisis de Cataluña, pues haciendo que limita un edificio, en este caso Génova 13. Y yo creo que esa no es la solución. La solución está en unir fuerzas. Y creo que los ciudadanos en Cataluña, aunque ha habido una subida espectacular de voz y hay que felicitarlo por una gran campaña electoral, eso no es suficiente. Los ciudadanos quieren que los políticos de centro-derecha unan sus fuerzas de una vez por todas para acabar con lo que acabamos de describir. Los ciudadanos empiezan a estar hartos de que no haya soluciones, de que nos estemos peleando entre unos y otros sin verdaderamente solucionar nada. Y la política es el arte de hacer las cosas o de solucionar las cosas o el arte de mentir, como ustedes quieran. Pero los ciudadanos españoles están en una situación calamitosa. Muchos de ellos pasando muchísimas necesidades, incluso hambre, para que estemos discutiendo y encima tengamos a la zorra cuidando gallinero como el señor Iglesias y el señor Sánchez. En definitiva, amigos, estamos en una situación muy complicada, muy complicada que solo saldremos si alguien, si algún líder político tiene el carisma y el liderazgo apropiado de unificar al centro-derecha para expulsar de una vez por todas a esta pesadilla del marxismo que está fagocitando las instituciones españolas. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, se pasan los días y ellos van a más. Es cierto que van a más. Es cierto que también empiezan a sufrir bastante desgaste. Pero es cierto, amigos, que dominan como quieren el Agipro y sobre todo los medios de comunicación. Y recuerden que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir, amigos, porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar y muy poco el tiempo. Estamos viendo cómo la Fiscalía General de Estado está constantemente apretando las tuercas al rey Felipe VI. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque la Fiscalía, amigos, no termina de cerrar la investigación que tiene iniciada contra el rey emérito. Y así lo dice la siguiente noticia, que dice que la Fiscalía mantiene abierta la investigación a Juan Carlos I para presionar a Felipe VI. La Fiscalía que dirige Dolores Delgado mantiene abierta la investigación a Juan Carlos I por las presuntas comisiones en la construcción del AVE a la Meca para presionar a Felipe VI. Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital que denuncian que la Fiscalía del Tribunal Supremo, a pesar de asumir hace ocho meses dicha investigación, al rey emérito ni archiva ni lo lleva a juicio. En octubre, varias informaciones apuntaban que el Ministerio Público iba a archivar este caso porque no se había acreditado que Juan Carlos I hubiera cometido delitos fiscales o de blanqueo de capitales. La razón era que el rey emérito, en el tiempo en el que había cometido los presuntos delitos, era inviolable. A pesar de ello, la Fiscalía no ha dado el paso de archivar la causa o bien llevarla a juicio remitiendo sola a la sala penal del Tribunal Supremo. Las mismas fuentes, consultadas por Libertad Digital, denuncian que cuando el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra mediáticamente en apuros, aflora nuevos datos sobre la instrucción contra el rey emérito. Recordamos que Dolores Delgado pasó de ser la ministra de Justicia en el Ejecutivo del PSOE a ser designada Fiscal General del Estado. Además, la investigación fue encomendada por Delgado al fiscal de la Sala del Supremo especialista en delitos económicos, Juan Ignacio Campos. Posteriormente, Delgado eligió a Campos como su mano derecha en el Ministerio Público como Teniente Fiscal del Supremo en sustitución del jubilado Luis Navajas. Al mantener la causa abierta, se quiere presionar al monarca Felipe VI y a la Corona. Tras una investigación de ocho meses tan especial que no ha conseguido acreditar los delitos, el Ministerio Público debe adoptar ya una decisión. Cabe destacar que la conclusión de que Juan Carlos I no podía ser procesado por este caso se obtuvo hace tiempo. Sin embargo, se apuró la obstrucción con más dirigencias porque el asunto estaba siendo investigado por el fiscal suizo, más concretamente por el fiscal Inves Pertosa, cuyo padre fue el fiscal general de Ginebra e íntimo amigo del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pues aquí, amigos, ¿eh? ¿Cómo está todo hilado? La fiscal general del Estado, que es amante del señor Garzón, que está apretando las tuercas a su majestad el rey, a Felipe VI, que le han abierto una investigación a su padre por los supuestos pagos de comisiones del ave a la meca y que lo que hace el señor Sánchez, pues es muy listo para condicionar al rey Felipe VI, cada vez que hace una de las suyas, pues da un golpe de tuerca y empieza a filtrar informaciones sobre la investigación y todos los medios de comunicación a una empiezan el ataque a Juan Carlos I. Está estudiado, está estudiado y están preparados. Esta gente no salta con bromas y si en breve van a tomar el Consejo General del Poder Judicial porque ya está negociando de nuevo el Partido Popular que, no sé, que tendrá que negociar con el señor Sánchez y llegará a un acuerdo. Cuando tomen el Consejo General del Poder Judicial solo le falta al rey de España, el jefe del Estado. Y de esta forma ellos le tienen controlado porque pueden sacar información, pueden llevar adelante investigaciones, incluso pueden condicionar ahora con el Consejo General del Poder Judicial en sus manos, pues una investigación sobre el rey mérito. En definitiva, le tienen cogido a Nuestra Majestad porque, lógicamente, van a por él y van a utilizar a su padre. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque atención a Podemos que le ha declarado la guerra total al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. El señor Iglesias está en una guerra total y abierta con el señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, amigos, es muy difícil gobernar con un partido comunista, un partido comunista que ha ido ganándole todas las batallas al Partido Socialista y sacando adelante todas sus iniciativas. Cuando el Partido Socialista empieza a poner a un contrapeso, pues empieza el choque. ¿Por qué? Concretamente, lo hemos visto entre la señora Calvo y la señora Inés Montero. Ahora, con los altercados defendiendo el señor Echenique, defendiendo la violencia. La señora Calvo ha dicho que eso es indecente. Pero esta noticia va más allá. Dice que Podemos declara la guerra total al PSOE por cruzar las líneas rojas del pacto. Cuando la portavoz socialista, Adriana Alastra, aludió este martes a la mucha paciencia con la que afronta sus relaciones con su socio, Pablo Echenique respondió de inmediato que la paciencia es mutua. Pero los morados han puesto especial hincapié 24 horas después en que su paciencia con los socialistas comienza a agotarse. Y para ello han filtrado el enésimo encontronazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no es uno más. Según los Podemitas, se han cruzado todas las líneas rozas. Han amenazado, además, al presidente del gobierno de romper los pactos si esto sigue así. El enfado en el entorno del vicepresidente es mayúsculo. Se siente engañado por el propio presidente, como informó Es Diario el 27 de enero. En Podemos acusan a Carmen Calvo de sabotear todos los proyectos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Más aún con el próximo escaparate del 8 de marzo, en el que los de Iglesias quieren volver a mostrarse como los abanderados de las políticas feministas del Ejecutivo. Pero la llamada ley trans ha sido la gota que ha colmado el vaso de la dirección morada. Porque se suma a la ley de libertad sexual, la del sí es sí, paralizada por el sector del PSOE del Consejo de Ministros. Y a la ley del aborto anunciada por el Ministerio de Sanidad para contraprogramar el proyecto que diseña ya el equipo de Montero en Igualdad. Los diputados socialistas han evitado en el Pleno aplaudir a Iglesias cuando la oposición le acorralaba por poner en duda la democracia en España. Así que este martes llegó la primera respuesta con la negativa de Podemos a dar su voto afirmativo a la ley de igualdad de trato del Partido Socialista Obrero Español. La ley Cerolo, improvisada por los socialistas a espaldas de sus socios. No solo eso, Echenique trató de sabotear en los pasillos del Congreso la iniciativa presionando a Esquerra Republicana y a más países para que contribuyeran a tumbarla. Incluso amigos, las malas lenguas hablan de que Echenique se reunió con el Partido Popular para llegar a un acuerdo para tumbar esa ley. Por lo tanto, la guerra está abierta entre el Partido Socialista, entre Pedro Sánchez y el señor Iglesias. Y es que está claro, hay líneas que no se pueden pasar, como las leyes que quieren aplicar o aprobar los Podemitas. Ya las leyes del Partido Socialista son barbaridades, pero es que estas son de ciencia ficción. Y, lógicamente, alguien tiene que haber en el Partido Socialista que tenga un mínimo de coherencia y diga, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Además, hemos visto al señor Iglesias diciendo que España no es una verdadera democracia. Hemos visto al señor Echenique alentando a los violentos y, lógicamente, no se puede tener en el gobierno de España a un Partido Comunista que te está haciendo oposición, formando parte del gobierno y, además, te está alentando o levantando a las calles contra ti y contra tu propio gobierno. Es incompatible. Pero ese es el juego del señor Iglesias. Guerra dentro del gobierno y guerra en las calles. Entonces, lógicamente, amigos, esto tendrá que terminar mal, porque cada vez que se juntan los socialistas y los comunistas, las cosas terminan bastante mal. Vamos a seguir, porque tenemos que hablar de Dina, amigos, que arremete contra el juez y dice que permitió a Iglesias acceder a su tarjeta por la confianza que les unía. Pues Dina, la novia o la ayudante de Pablo Iglesias, según algunas malas lenguas, ha remitido contra el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el caso Villarejo por su interés desmedido y no disimulado en atribuirle un delito a ella y al vicepresidente segundo del gobierno y líder del Podemos en el marco del denominado caso Dina. En un escrito, Bussenhard acusó al juez de no cesar en su empeño de inculparla tanto a ella como al líder de Podemos en la presunta comisión de delitos, cuando en realidad, dice, son víctimas perjudicadas hasta la fecha de la presunta actividad ilícita del comisario Villarejo. Se crimina al instructor que haya encargado una nueva pericial a la policía científica para poder acreditar un presunto delito de daños informáticos en la tarjeta de su móvil. La exasesora de Iglesias, que realiza una férrea defensa del líder de Podemos, apunta que esta es una diligencia inútil e impertinente, porque este asunto ya ha quedado acreditado en la causa. También asegura que nunca ha denunciado a Iglesias y que aceptó que accediese al contenido de su tarjeta porque gran parte procedía de su trabajo en la organización y dada la confianza que los unía, además de que en el teléfono guardaba fotografías e información personal e incluso bancaria del presidente segundo. Por último, Bussenhard entiende que Iglesias no le diese la tarjeta de forma inmediata, dada la confedialidad en la que fue recibida y sus obligaciones políticas y electorales y además se le entregó una vez fue publicado su contenido en los medios de comunicación. A su vez, pide al juez que le cite a declarar e insiste en que al principio pudo acceder al contenido de la tarjeta, después ya no funcionaba y más tarde fue dañada con un puntero láser. Pues ahí tenemos el caso Dina, amigos. El caso Dina es evidente. ¿Qué es lo que tenía Dina en la tarjeta? Que Pablo Iglesias no quería que la gente viera. ¿Por qué Pablo Iglesias te dio la tarjeta destruida? ¿Por qué esa tarjeta llega a manos de Pablo Iglesias? La destruye, la guarda y cuando ve que esa tarjeta se empieza a hacer público empieza a destruirla. ¿Qué es Dina? ¿Qué es lo que guardabais? ¿Qué es lo que pretendíais hacer? ¿Por qué habláis de las cloacas del Estado cuando fuisteis vosotros los que inventasteis un caso para inculpar a periodistas y a comisarios y crear pues esa falsedad, esa gran mentira que sois vosotros al final? Y amigos, esa señorita tiene que estar muy contenta y muy agradecida. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque evidentemente el señor Iglesias, para callar a la boca, ¿qué es lo que ha hecho? Hacer la directora de un diario, La Última Hora se llamaba, un diario que se dedica a marcar a los periodistas. Esa mazocia comunista que se puede leer en algunos lugares de internet. Pues eso es lo que dirige la señora Dina, que al parecer ha quedado bien pagada por los servicios prestados y la han puesto de directora de un periódico cuando no ha sido ni periodista ni nada por el estilo. Vamos a seguir, amigos, porque ya llega lo fuerte. Y el señor Iglesias no quiere que haya libertad de expresión. El señor Iglesias sabe que los pocos núcleos de resistencia mediáticos que existen contra él, pues tiene que controlarlos y tiene que acabar con ellos. Y según él, dice que el auge del partido de Abascal en Cataluña es por culpa de estos medios que están haciendo como algo normal su presencia en los medios de comunicación. No, no. Si es que Vox es un partido que lógicamente está con la legalidad vigente y cumple las leyes. El que no tendría que estar en los medios de comunicación nunca son partidos que pretenden destruir el régimen y además que presumen de querer hacerlo. Y lo hacen por medio de la violencia. Como aquellos que son socios del partido del señor Iglesias en el gobierno, Esquerra Republicana, Bilu y sus cachorros que luego son capaces de destruir las calles y atentar contra todo aquel que pasa. Vamos a ver el siguiente vídeo lo que decía el señor Iglesias en el Congreso de Diputados. Yo confirmo que una de las causas principales del auge de la extrema derecha no es lo que han hecho los partidos políticos. Es la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos. Si se habla de determinados temas, claro que se pone la pista de aterrizaje para que determinadas fuerzas políticas tengan éxito. Señoría, el poder mediático es un poder real. Es el cuarto poder. La gente lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático. Al fin y al cabo usted y yo nos sentamos aquí porque nos han votado millones de ciudadanos. Al fin y al cabo la manera en la que se elige un gobierno o incluso como desde la soberanía popular con mecanismos llenos de defectos y llenos de problemas se condicionan los órganos de gobierno del poder judicial al menos hay una suerte de fundamento democrático. Pero ¿cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso? Pues a ver, querido vicepresidente del gobierno, es que un medio de comunicación no tienes que controlarlo. Un medio de comunicación tú no tienes que controlar. Nadie tiene que tener un control de un medio de comunicación. Los controles de un medio de comunicación los ponen las leyes. Las leyes que democráticamente han sido aprobadas. Y no tienes que venir tú a poner ningún control. Es que ese señor está hablando abiertamente a la ciudadanía en el Congreso de Diputados, a todos ustedes nos está hablando de la censura total de los medios de comunicación. que tienen que ser controlados por cuatro sacamantecas como él. Amigos, es que si esto ya no es una voz de alerta, de alarma, para escandalizarnos todos y decir ya basta, que este señor que tenga que salir del gobierno de una vez por todas, porque es que lógicamente es un enemigo de la nación, es un enemigo de la libertad, es un enemigo de todos. ¿Cómo que los medios de comunicación tienen que ser controlados desde el Congreso? Como el Poder Judicial, como el CNI. ¿Para qué? Para domesticar a la ciudadanía, para atontar a la ciudadanía, para crear borregos como los ninis que se han creado y que ahora forman parte de esos cachorros de orcos que arrasan la ciudad. ¿Para eso quieres controlar los medios de comunicación? ¿Para que la gente no pueda reflexionar y no tenga un punto de vista diferente a la basura que vemos en Televisión Española? ¿A esa Televisión Española que ya se ha vuelto hasta racista? ¿Por eso hay que controlar los medios de comunicación privados? ¿Iglesias? Es que ya está bien, amigos. Es que ya está bien. Es que cuánta infamia vamos a tener que aguantar. Pues tendremos que aguantar más. Porque, amigos, para infamia, lo del señor Echenique y sus tuits. Es lamentable cómo Echenique dice que apoya a los radicales. No, apoya a los comunistas que han destruido nuestras calles. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, donde de nuevo Podemos, lógicamente, se pone al lado de sus cachorros. Veanlo. Una nueva disputa entre los partidos políticos por las protestas de este miércoles en apoyo a Pablo Hasel. La polémica ha comenzado con un tuit del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha trasladado todo su apoyo a, según sus palabras, los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles y ha reclamado una investigación tras la pérdida del ojo de una joven en los incidentes de Barcelona. A partir de este momento se abría la veda para el resto de dirigentes, criticando las palabras de Echenique. Desde Partido Popular, su presidente, Pablo Casado, ha denunciado, según su tuit, la grave irresponsabilidad que supone que desde Podemos se alienten los disturbios en las calles, unos hechos que señala que deberían tener consecuencias políticas. Por su parte, desde Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas señalaba en un tuit que es vergonzoso que estos vándalos cuenten con el aliento de un partido que está en el gobierno. Por su parte, Vox contestaba de manera muy gráfica a través de su vicepresidente primero de Acción Política, Jorge Buxade. Miserable, mezquino, abyecto, despreciable, pérfido, ruin, miserable, canalla, vil. Unas palabras por parte de Echenique que seguro traerán cola y de las que hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado. Pues hoy tenemos a Echenique diciendo que los antifascistas, lógicamente los antifascistas, amigos, son los comunistas. Los comunistas de Echenique, que lo ven muy bien, que luchen contra, bueno, que dicen contra la libertad de expresión. Si es que más libertad de expresión que lo que tiene esta gente, es impresionante. O sea, en un tuit que lógicamente incita a la violencia. ¿Dónde están los señores de Twitter para censurar esto? Las canciones de Pablo Harsen, amigos, que son vomitivas, violentas, en la red social de YouTube. Las pueden escuchar perfectamente. Luego, cuando aquí se dice cualquier cosita que nos salgamos, hablamos de la vacuna, del COVID, no sé qué, nos coge YouTube y nos censura. ¿Pero esto qué es? Y luego hablan de libertad de expresión. Y la libertad de expresión es cometer delitos. No, es que la libertad de expresión, tu libertad termina cuando empieza la mía. Y hay una cosa que se llama injurias y calumnias. Y luego, la reiteración de delitos. Esto es una auténtica vergüenza. Tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está, don Alfredo? Hola, señoras y buenas noches. Aguantando un tirón estamos, que no es poco. Don Alfredo, ¿qué opina usted que desde un partido que está gobernando ahora mismo esta nación, se aliente, se jale la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado, la violencia contra la ciudadanía, la violencia contra los comercios, contra el inmobiliario urbano? ¿Qué opina? ¿Esto cómo se puede explicar? ¿Cómo se lo explica a uno, por ejemplo, a un francés, que tenemos un gobierno que alienta esta violencia en las calles? Le diré, Jesús Ángel, que ayer, en mi persona, como portavoz de Alternativa Sindical de Policía, le hemos denunciado al señor Lechenique en comisaría de policía por incitación a la violencia. No somos como otros que decimos que rectifique, no somos como otros que decimos que deben moderar. No, no, le hemos denunciado penalmente y ahora veremos un juez qué es lo que dice. Eso en primera instancia. En segunda instancia, ante la violencia inusitada de la gente que ha demostrado en Cataluña lunes y martes. Igualmente aquí en Madrid, durante la noche del martes al miércoles jueves. Simplemente, como usted dice, por la libertad de expresión, mire, nunca he visto que la libertad de expresión implique reventar establecimientos. Nunca he visto que la libertad de expresión, por pedir libertad de expresión, roben en comercios de lujo o de alta gama. Nunca he visto cómo puede ser que agreden a la policía con varios heridos y que se justifique en la libertad de expresión. Y nunca he visto que alguien que es secretario de organización de un partido político está en el gobierno, directamente incite, inste, alabe, proteja y respalde a los violentos. Como policía, no lo voy a permitir. Hemos pedido responsabilidades porque usted sabe que fue miércoles y jueves no ha habido ni una sola declaración del ministro del Interior condenando los hechos. No ha habido una sola declaración del ministro del Interior respaldando a los policías heridos. No ha habido ni una sola declaración del señor presidente del gobierno condenando los actos violentos. Y menos, respaldando o preocupándose por los policías. Mire, Jesús Ángel, blanco y embutidas suele ser leche. Don Alfredo Perdiguero, parece que hemos tenido problema con él. Alfredo, parece que tenemos problema contigo. No sé si nos estás escuchando. Sí, sí, perfectamente. Te voy a poner un vídeo, Alfredo, es que se ha cortado un poquito, pero te voy a poner un vídeo para que lo escuches del señor Rafa Mayoral justificando la violencia. Quiero que me lo comentes. A continuación lo ponemos y nos lo comentas, Alfredo. Y evidentemente, con respecto a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y eso lo que ocurre es que aquellos que hacen las cosas bien no se encuentran incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente, en muchos momentos, en opciones viables para poder abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público. Acabamos de ver al señor Rafa Mayoral justificando la violencia porque está diciendo este señor que un delincuente que ha hecho varios delitos, no uno, no solo porque va a ir a la cárcel, porque ha sido reiterativo a la hora de cometer delitos. Porque como no se han cambiado las leyes en su momento, está justificada la violencia injustificada que hemos visto ahora en las calles. Esto es el mundo al revés, ¿no? Evidentemente, este individuo llegó a decir que como se habían autorizado a disparar fuego real, creo que era la palabra adecuada que decía este señor, y cuando la han preguntado después ha reculado y se ha marchado sin dar explicaciones. Fíjate, la barbarie, Jesús Ángeles, que dicen el mensaje para los suyos, quedan con los suyos. Imagino que bien, pero es tan inconsciente y tan irracional que digan esas aberraciones que evidentemente alguien debería callarles la boca o por lo menos decirles que rectifiquen, moderen o en su defecto, como hemos hecho desde ASP, denunciarle penalmente. ¿No podemos constituir un Estado de derecho esto? Es decir, fíjate, y lo hay que dejar muy claro una puñetera vez, perdón por la palabra y expresión, a ese señor no se le condena por cantar muy mal o muy bien o como lo quiera hacer, se le condena por enatecimiento de terrorismo, que la ley en España, por injulias y calumnias, tiene pena económica, no pena de cárcel, que una puñetera vez se entere en lo que quieran, que es que mienten, manipulan y dicen lo que quieren decir, y hay que callarles la boca con la realidad. No está condenado por cantar, está condenado por enaltecimiento de terrorismo, punto. Y a partir de ese momento, cualquiera que salga a la calle, a reventar las calles, que sea de Madrid, de Granada, de Barcelona, de donde sea, hay que actuar con plenitud de forma y efectivos para que de una puñetera vez acaben en prisión, no como los de Madrid, por ejemplo, los 13 detenidos en Madrid en la noche del miércoles al jueves, sabes que los 13 en libertad a expensa de las investigaciones. Pues mira, si contra los violentos, contra los que vemos que son tan radicales contra nosotros, habiendo 35 policías heridos, aun llevando un material antidisturbio, imagínate con qué nos tiraban, yo creo que mal camino llevamos, si ahora ya encima no solo no decimos y manipulamos, sino que encima respaldamos a los que nos atacan o quieren reventar las calles por, decir ellos, pelear por la libertad de expresión. Qué poca vergüenza, Jesús Ángel, qué poca vergüenza. Alfredo, te quiero hacer un último matiz, muy rápido, porque nos vamos a ir a publicidad. Los vídeos de este señor, de Pablo Hasen, los cuales ha sido condenado por el enaltecimiento del terrorismo y injurias a la colona, todavía están en una red social muy importante, en una gran plataforma. Es curioso que luego, por ejemplo, el señor Echinique incite a la violencia y justifique la violencia en Twitter y no se le cancele la cuenta. ¿No ves algo raro en todo esto? Cuando se nos salta alguna palabra o algún matiz y en redes sociales automáticamente te clasura la cuenta. ¿Qué te voy a contar, Jesús Ángel? La del pajarito azul, llevo cinco meses baneado porque me reportan sistemáticamente estos que nos atacan, que dicen que no son de grupo, y que ellos mismos se reconocen anarquistas y antifarcistas. Échale narices. Cuando ellos son los farcistas. Pero te digo que a mí llevo cinco meses baneado por el pajarito azul porque directamente dice que todo mi material es delicado. Simplemente por decir estadísticas y decir la verdad. Tienes igualmente en tus propias carnes has sufrido, como lo que dices tú, esa gran plataforma internacional, en cuanto dices algo en contra del progresismo o dices una realidad que afecta, en este caso en España, al Partido Socialista o a Unidas Podemos, casualmente lo borran, te bloquean, te reportan o dicen que lo borres. Mira, Jesús Ángel, la libertad de expresión es aquella que dejas a todo el mundo que diga lo que diga dentro de unos márgenes de la ley. Y cuando estas redes sociales sistemáticamente nos bloquean a los que decimos la realidad pero que pensamos diferentes al talibanismo del pensamiento único, eso no es libertad de expresión. Y contra eso sí que deberían luchar. No como ha dicho el señor Iglesias, que había que controlar los medios de comunicación. Que controlen las redes sociales en las cuales a los que pensamos diferente nos bloquean sistemáticamente. Por ahí tienen que empezar. Una idea para ellos. Pues don Alfredo Perdiguero, muy buena idea y yo creo que hay que alentarla. Lo tendremos que manifestar de verdad, pero porque se está vulnerando la libertad de expresión de media España. Un fuerte abrazo y cuide su este mucho. De vuelta, muchas gracias Jesús Ángel, buenas noches. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad. Nos está esperando ya Arturo Fernández y José Antonio Vera para seguir hablando de este caso que hablaremos en profundidad de Pablo Harsel, de este delincuente, de este proscrito, amigos, que por fin ha terminado con sus huesos en la cárcel que es donde tenía que estar y no salir. Pero antes de eso, recuerden, le voy a dar un consejo para todos ustedes. Para que, lógicamente, tengan la piel joven y se sientan jóvenes por dentro. Estamos hablando de colacer anti-os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer anti-os, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Son antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer anti-os, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas o llamando al 991-446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Amigos, colacer anti-os para tener una piel sana y para tener las articulaciones sanas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan amigos, que viene lo mejor con el gran Arturo Fernández, que nos va a hablar, amigos, de dónde ha estado todo este tiempo. Nos vemos muy rápido, hasta pronto.